Este 2020 ha sido un año sumamente difícil para la actriz Michelle Viet. Ella no solamente ha padecido los estragos del aislamiento causados por el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero, sino que también tuvo que vivir la pérdida de su padre tras un incidente relacionado con un tractor en la comunidad de Marshalltown en Estados Unidos. La famosa reveló la situación que le pasó a su padre que le costó la vida. Denise Paul Viet se fue de este mundo en agosto de este año, después de que una unidad pesada le cayera encima. Michelle platicó que su padre quedó atrapado debajo de un tractor cuando él intentó movilizar un enorme árbol, el cual se cayó. Michelle le platicó a la revista TV Notas lo siguiente. Ese 29 de agosto mi padre estaba removiendo un gran árbol con un tractor en la casa de mi abuela, pero era tan grande que al momento de maniobrarlo, le ganó el peso, se volteó y ahí quedó abajo. Él perdió la vida de manera inmediata. Todos seguimos en shock, pero más su hermana. Ella estaba apoyándolo ahí en ese momento. Ella vio cómo mi padre partía de este mundo. Tanto la abuela como la tía de Michelle inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron para atenderlo ya no podían hacer nada por él. Tras oficializar la pérdida, la familia le marcó a Michelle para que pudiera viajar a los Estados Unidos y realizar todos los trámites. En la publicación, Michelle añadió Quedé en estado de shock. Ante situaciones como esta, tenemos que actuar rápidamente. En Estados Unidos es el hijo mayor, quien tiene que hacerse cargo de todos los trámites en este tipo de situaciones. Entonces yo tuve que viajar para realizar el protocolo. No tenía cabeza para nada, estaba en shock, pero lo tenía que hacer. La famosa contó que ella tuvo que viajar solita a Iowa. Sus hijos se tuvieron que quedar en México debido a las restricciones de viaje impuestas por el aislamiento causado por el padecimiento que estamos viviendo. En esta entrevista Michelle añadió Su pérdida fue una tremenda situación, algo inesperado y voraz. Son de las cosas que piensas que jamás te van a pasar, pero que lamentablemente vives y te dejan con un enorme malestar. Aún no puedo superarlo. Dennis Paul Viet perdió la vida a los 58 años de edad. Toda su vida él laboró en una tienda de artículos dedicados a la construcción, a pesar de que él vivía en un condado, dedicado principalmente a la agricultura y la ganadería. Michelle Viet siempre recordará a su padre como un superhéroe y un excelente papá, el cual la acompañó en todos y cada uno de sus conflictos. A pesar de que él se divorció de su madre cuando la actriz tan solo tenía 3 años. Para finalizar con esta entrevista, la actriz concluyó diciendo Un hombre maravilloso, muy amado y respetado por la familia, amigos y gente que lo conocía. Siempre me apoyó y estuvo conmigo incondicionalmente. Jamás olvidaré su sonrisa ni su amor. A inicios del mes de septiembre de este año, la actriz hizo público que lamentablemente su padre había perdido la vida. Ya no dio más detalles al respecto. A pesar de que en redes sociales sí le dedicó un extenso mensaje, acompañado con fotografías de su padre. En ese momento Michelle escribió Ahora celebramos tu vida, gracias por tu ejemplo, pero mucho más por tu amor. Dios te necesitaba, Dios te necesitó. Y sé que ahora nos estarás mirando por todos lados. Sé que seguirás cuidándonos desde el cielo. Es abrumador ver los corazones que tocaste. Y me llena de orgullo saber cuántos corazones tocaste. Te amamos. Esto fue Famosos de Cerca. ¿Qué te parece si aunque ya pasaron algunos meses, seguimos conmemorando la pérdida del padre de Michelle? Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así la memoria de Dennis Paul Viette siga presente. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.